Estamos haciendo una invitación a los ciudadanos que son reservistas a incorporarse como soldado profesional. En el 2017 estamos haciendo una incorporación directa para la brigada móvil número 6. Tiene muchas prebendas esta incorporación, los estamos invitando a realizar, a diligenciar su carpeta de incorporación en este momento aquí en la ciudad de Cali. Llamarme al celular al 322-382-0112, vamos a estar recibiendo sus carpetas para iniciar el proceso de incorporación directa. Muchas gracias.